Es una guía que he tomado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Ellos hicieron algo más completo, yo hice como una especie de resumen que es para las personas que van a alquilar. Ahí tenés, desde el momento en que vas a ir a hacer un contrato, qué cosas tenés que tener en cuenta, qué tenés que fijarte. Y después, bueno, todo el tema de lo que son derechos, obligaciones, hasta el momento en que te retirás, como es la entrega de llave, qué pasa si el dueño de la casa no te quiere cobrar, lo que sea. ¿Qué recaudos tomar? Bueno, ahí está todo muy bien explicado y de una manera muy sencilla y didáctica. Mejor imagino que están clarificadas algunas situaciones como lo que se hablaba y se discutía que tenía que ver con los famosos dos alquileres más que a veces pedían las inmobiliarias, las comisiones, el cobro de comisiones, ¿todo eso está aclarado? Todo aclarado e incluso incorporado en este instructivo los últimos DNU y cómo se manejan con estos decretos presidenciales. Lo que tienen que hacer es, quien esté interesado, me lo solicita por WhatsApp porque desde hace poco tenemos esta herramienta para la defensoría, la utilización de un WhatsApp y entonces, bueno, a través de ese medio yo le envié el instructivo este. Juan, precisamente te iba a preguntar sobre los DNU que, bueno, han previsto una serie de medidas en el marco de la pandemia y sobre todo se ha extendido en estos últimos días, tengo entendido que pasa hasta el año que viene, lo que tiene que ver con los alquileres, incrementos y demás. ¿Hay mucho reclamo por esto? ¿Hay gente que tiene problemas con esto? Hay algunas personas que me habían venido a consultar, en esto tengo la suerte de contar con un experto en alquileres que es de Buenos Aires y, bueno, un abogado que me saca todas las dudas, así que, si bien yo no tengo esta pericia, digamos, pero puedo acudir. Pueden asesorar, digamos. Claro, así que si alguien tiene dudas, más allá del instructivo, pueden acercarse. Bien, recordemos que el DNU por lo menos, bueno, no permite desalojar a las personas por el momento y tampoco los incremento. Esto se extendió hasta, yo no recuerdo bien, si enero o febrero del mes que viene. Sí, sí, yo no recuerdo bien la fecha, pero yo creo que ahora dentro de pocos esto va a caer, pero mientras tanto está activo todo esto que ha sido promulgado. Bien, Juan, la gente que tenga dudas, que quiera consultar, puede pasar acá sin compromiso, ¿no? Pueden pasar acá o me mandan un mensajito. Acá tengo el número, siempre me lo olvido. Ahí está. Es con característica de la falda 561906.